yo sé que me tienen para que no duermen pensando en ti hola que tal mi gente soy yo G. Zenny y hoy estoy de vuelta con otro video nada señores si tú eres nuevo aquí por favor no te asustas ok esto es normal aquí bueno sí asústate hoy vamos a hablar de algo de lo que muchos de ustedes me han estado pidiendo que hable no tanto como la situación de Kaeli o sea eso fue y hablando de la situación de Kaeli si no han visto mi vídeo sobre todo eso lo pueden ver por aquí o en la descripción de abajo va a estar para que lo vea esto también fue algo que yo vi comúnmente en mi feed de facebook no yo no uso facebook en mi feed de twitter y instagram ya que sigo a muchos creadores de youtube que temían verse afectados por esto esto me llevó a estar aterrorizada también pero luego me di cuenta que soy dad y que no debería de asustarme sin antes hacer mi propia investigación a la gente le encanta causar histeria y culpar a las grandes corporaciones por pisotear a los pequeños creadores pero no se dan cuenta de que estas grandes corporaciones realmente están tratando de protegernos porque si no nos protege no puede proteger el dinero que ganan a través de nosotros realmente pensaste que soy tan ingenua que pensaba que ellos no iban a proteger por otra razón dame favor anyways con solo ver el título y la miniatura de este vídeo ya saben que hoy hablaremos sobre la ley de la ley de protección de privacidad en línea para niños también conocido como copa vamos a ser sincera estoy tarde con este tema como lo estoy con todos los demás temas el pastel ha sido repartido y las luces encendidas ya copa me está votando de aquí entonces con esto dicho a estas alturas ya todos deberían de tener una idea en mente sobre qué es copa si no afortunadamente para ti te lo explicaré de todos modos porque uno este vídeo tiene que ser de 10 minutos los chelitos no crecen en las matas como los plátanos mi gente dos porque los que ya saben sobre copa de seguro tienen una versión distorsionada sobre ella en sus cabezas y tres porque conozco a mi audiencia el día que yo comencé a hacer vídeos en mi canal de youtube me comprometí a atender a aquellos con una neurona de nada de nada según wikipedia la fuente de información más confiable y objetiva la ley de protección de la privacidad en línea para niños de 1998 copa para abreviar es una ley federal de los eeuu que se promulgó en octubre de 1998 pero entró en vigencia en abril de dos mil de dos mil y ya y punto dos mil como que le falta algo le falta un chiste de sazón dos mil y que dos mil y que entonces ya con eso algunos de ustedes de seguro están pensando pero en serio yo pensé que eso era algo nuevo y hecho por youtube como que ley federal voy a la cárcel me tengo que ir porque mi mamá me está llamando a eso digo no copa no fue creado por youtube y definitivamente no fue creado recientemente copa ha existido tanto tiempo como yo que es 21 años y ha estado funcionando desde 2000 como les dije a diferencia de mí que yo comencé a funcionar hace como 30 minutos este acto se puso en práctica debido a la creciente popularidad del internet específicamente debido al rápido crecimiento de las técnicas de marketing en línea en la década de 1990 que apuntaba a los niños entonces de nuevo digo no copa no se creó para tratar específicamente de destruir el sustento de los pequeños creadores fue hecho para proteger a los niños de las tácticas de marketing injustas y codiciosas varios sitios web recopilaban datos personales de niños sin el conocimiento o consentimiento de los padres si están viendo pelucita volando es por esto let it go let it go ok you can stop now se realizó una investigación que mostró que los niños no entendían los posibles resultados negativos de revelar información personal en línea de la misma manera que de seguro la chica que le mandó nunca realmente no sabía tampoco porque era una niña entonces ya no sabía entonces la gente lo defiende de 20 pero anyways a raíz de los informes de los medios que demuestran la facilidad de recopilar datos privados de los niños el público presionó al congreso para legislar lo cual es irónico porque ahora el público está tratando de luchar contra copa para la investigación de este vídeo estaba leyendo un artículo de 2013 y es chistoso ver la diferencia en la percepción de copa en ese momento y ahora el escritor literalmente dijo es la revisión más importante de las leyes de la nación para proteger la privacidad en línea de los niños en resumen copa es una buena noticia en los artículos publicados recientemente por otro lado abundan las palabras como devastador anyways copa requiere que los operadores de los sitios web permitan a los padres revisar cualquier información recopilada de sus hijos esta ley afectó a muchos sitios web populares del momento como myspace copa también afecta a las aplicaciones e incluso las cuentas de juegos como xbox live pero hasta hace poco según el artículo que mencioné ahorita durante ese tiempo youtube no se vio afectado por copa porque no estaban dirigidos a niños aunque yo personalmente puedo decir que si lo era porque yo tenía youtube cuando tenía como nueve o diez años pero esto no se pudo probar fácilmente como un hecho porque cualquiera puede crear una cuenta de youtube y mentir fácilmente sobre su fecha de nacimiento cuando youtube anunció youtube que es una aplicación independiente creada para niños en febrero de 2015 esto ya no era una excusa o sea tú va a tener una aplicación llamado youtube que es pero no no es para niños pero se llama yo no puedo ser chistosa en paz esto llevo a google la compañía propietaria de youtube desde 2006 por si no lo sabía a una multa de déjame ver si estoy leyendo esto bien cientos de ni lo puedo decir mi pobreza no me hasta la fecha se alegó que google comercializó youtube a los anunciantes sabiendo que muchos canales eran populares entre el público más joven también se alegó que google rastreó los historiales de visualización de los niños para mostrarles anuncios lo que viola copa viola copa básicamente 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 youtube porque lo estoy diciendo así básicamente youtube estaba volteando ya tú sabes el hecho de que eran populares entre los niños a sus anunciantes pero se negaron a reconocer esto cuando se trataba de cumplir con copa esto los jodió duro y por lo que parece también afectará a los creadores a partir del año 2020 if you create content for youtube this video is very important to watch youtube ha agregado una nueva parte al proceso de subir vídeos que es confirmar si tus vídeos están hechos para niños o no sólo un pequeño consejo en caso de que un youtuber está viendo esto un youtube activo que sube vídeos puedes marcar tu canal completo como para niños o no y así no tienes que volver a hacerlo individualmente con cada vídeo a menos que su contenido varíe para quien está destinado entonces ahí si no hagas eso podrías recibir una multa de miles y miles y miles de dólares pero hablemos de eso en un momento cuando los vídeos se marcan como hechos para niños a partir del próximo año 2020 los anuncios dirigidos ya no estarán disponibles para este tipo de contenido antes de que muera tu última neurona déjame decirte que es un anuncio dirigido porque yo la reina de youtube tú misma tampoco sabía que era un anuncio dirigido o conductual se basa en la recopilación de información sobre el espectador como las cookies de navegación web para ponerse lo más simple se me olvide que ustedes no tienen neuronas a veces sabe cuando estás buscando un bikini por ejemplo en línea y terminas en wish por ejemplo y luego vas a youtube más tarde y todos los anuncios que tú ves son de wish o de bikini bueno eso es por tus cookies cómete esas cosas galletas el hombre del fbi está mirando la eliminación de anuncios dirigidos en un canal y la inhabilitación perdón eso es una palabra difícil de comentarios notificaciones tarjetas pantallas finales historias pestañas de comunidad y la capacidad de guardar vídeos en un playlist o para ver ahorita puede tener un impacto financiero en dicho canal una pausa rápido aquí no quiero confundir a nadie los comentarios y activar la campaña de notificaciones campaña la campana de la campana de notificaciones técnicamente no te hace ganar dinero pero ayuda a tener movimiento y vistas durante la primera hora después de la subida de un vídeo lo cual ayuda a que ese vídeo sea recomendada por lo tanto obtiene más vistas y por lo tanto más dinero por esta razón es que la gente está asustada y con razón yo siendo la persona inconscientemente egoísta que soy me puse como que eso no me afecta a mí yo no hago vídeos para carajitos un niño de dos vídeos míos y se convierte en un hombre un niño de dos vídeos míos y se convierte en un hombre de 30 años que es gerente de un banco pero para qué fue eso para que fue ese pensamiento de seguridad por un momento en mi vida yo estaba equivocada este cambio puede afectar a cualquier creador porque no hay pautas claras sobre qué hace que el contenido sea dirigidos hacia niños o no los canales que hacen gameplay blogs de familias vídeos de slime o simplemente están animados pueden verse severamente afectados por esto incluso si no están hechos para niños en mente esto se debe a que youtube tendrá que crear un sistema automatizado que detecte si un canal o vídeo está hecho para niños al igual que lo hicieron al determinar si un vídeo debe de ser monetizado o no y ya sabemos lo bien que funciona eso pero en ebay si no marcas tus vídeos o tu canal tú mismo como les dije anteriormente youtube lo hará por ti pero si tú sí marcas el vídeo tú mismo y mientes diciendo que no es para niños cuando sí lo es y el sistema de youtube detecta que hiciste un error en clasificar tu contenido va a haber problemas y esto es el problema porque si bien algunos creadores obviamente crean para niños algunos no saben si su contenido se encuentra en la categoría de enfocado en los niños los creadores que no cumplan con copa pueden recibir una multa de hasta 42 mil dólares y no en general de que o tú hiciste esto en tu canal entero no 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 por cada vídeo por cada vídeo mal etiquetado disculpa tengo que hacer una llamada de un pronto para mí me puedes buscar que tengo miedo por lo tanto yo sé que la gran mayoría de personas que me ven no son youtubers pero si lo eres aquí hay algunas cosas que debes de pensar al etiquetar tus vídeos para evitar deudas agobiantes cuál es el tema de su vídeo si los niños son su público objetivo para el vídeo si el vídeo incluyen niños actores o modelos y el vídeo incluye personajes celebridades o juguetes que atraen a los niños incluidos personajes animados o figuras de dibujos animados y el lenguaje del vídeo está destinado a que los niños lo entiendan si el vídeo incluye actividades que atraen a los niños y el vídeo incluye canciones historias o poemas que atraen a los niños entonces con todo eso dicho probablemente te estás preguntando por qué decidí titular este vídeo como lo hice pero no te preocupes estoy aquí para meterte mis opiniones por tu garganta porque soy una youtuber hablemos de porque copa en realidad puede ser algo bueno if you create content for youtube this video is very important to watch si copa puede afectar ampliamente los bolsillos de creadores que crean contenido para niños pero es esto algo realmente malo quiero decir por supuesto para ellos lo es pero al final del día es algo realmente deseable mantenernos estregando anuncios en las caras de los bebés y los niños demasiado pequeños para comprender la manipulación detrás del marketing cuán jodido es recopilar información sobre un niño con la esperanza de secar los bolsillos de sus padres tengo una sobrina que mira vídeos todo el tiempo en youtube y es canciones infantiles y cosas inocentes bien perfecto verdad pero a veces les sale anuncios de dembow o sea una mujer ahí realmente necesitamos mantener eso en esta plataforma y escucha yo sé que crear contenido para niños es sumamente importante algunas personas podrían argumentar que los niños no deberían de estar viendo televisión o youtube o están el internet en totalidad y deberían de estar afuera comiendo gusanos o contrayendo sarampión o algo así pero no estoy de acuerdo ver televisión y youtube cuando era joven realmente me formó como una persona babesponja y series como drake y josh realmente formaron mi humor youtubers que disfruté viendo desde los 10 años fueron los que me inspiraron a hacer esto mi carrera entonces si el contenido para niños es importante pero no es que estos creadores no van a ganar dinero los anuncios personalizados no son los únicos anuncios que existen la mitad de mis vídeos están demonetizados y yo gano dinero del cpm de países latinos y yo estoy ganando dinero todavía si no sabes de nada de lo que estoy hablando yo tengo un vídeo sobre todo eso y lo voy a dejar por aquí si lo quieren ver pero estos canales triplican mi cantidad de vistas y tenga en cuenta que esas vistas son de niños pequeños que se comen todos los anuncios porque ni saben darle para quitarlo estos creadores van a estar bien mi amor además esta es una buena noticia para creadores de contenido más oscuro como yo lo dice una chica con un fucking santa claus esponjoso atrás pero anyway youtube durante tanto tiempo estaba dando prioridades al contenido adecuado para familias family friendly pero copa va a cambiar esto youtube ya no tiene otra opción que elevar a los creadores que hacen contenido dirigido a adolescentes mayores de 13 años y adultos así que esto podría ser una muy buena noticia para el desastre que es la desmonetización en la plataforma sin embargo diré que me siento muy mal para las personas que juegan videojuegos y que hacen animaciones porque ellos de verdad se pueden encontrar afectados por esto sin ninguna razón lógica pero sí puedo decir que tranquilos yo tengo fe en youtube a pesar de todo y tengo fe en su poder de escuchar a los usuarios a los creadores para hacer que esta plataforma sea cada vez mejor al final del día la gente puede estar enojada con copa pero no fue culpa de youtube llegaron a un acuerdo si deberían hacer pautas claras para facilitar esta transición sí pero al final del día nuevamente copa se colocó en youtube por obligación y para la protección de la privacidad de los niños o sea eso no es algo que ustedes quieren yo quiero eso si esto no pasara ahora toda la plataforma dejaría de existir y todos los creadores se quedarían sin trabajo o pasatiempo pero nada señores no se les olvide de dejar un comentario con su opinión con el hashtag creadores versus copa a mí la dice disco y nada señores muchísimas gracias por ver este vídeo espero verlos en la